Bueno, yo no sé si creer o no creer, o cuesta mucho en estos días que corren creer en la imparcialidad de los jueces, y más de estos entiendo perfectamente lo que dice Cristiano, pero sí que me gustaría resaltar que, por una vez, hay un partido político que ha hecho algo para lo que yo creo que le pagamos los ciudadanos a los políticos, sean los que votas o sean los que no votas, que es intentar defender de todas las maneras posibles, judicialmente también, los intereses de todos los españoles. Usted puede o no votar en este caso a ciudadanos, pero hay que reconocer que han trabajado bien y que lo que han hecho ha tenido, en teoría, ha tenido un fruto que esperemos que sea el fruto que todos queremos. Digo que todos queremos porque cuando un delincuente decide los políticos a cargo de la cárcel, aunque sepamos que ha cometido el delito, aunque sepamos que va a volver a hacer el delito, y aunque no se hayan arrepentido absolutamente de haber cometido ese delito, pues, hombre, yo creo que, en fin, hay que darle una vuelta a la justicia, a los políticos y a todo aquel que tiene que ver con las instituciones del Estado que han permitido que estos señores hayan salido a la calle, que es que ese es el problema, ese es el problema de fondo. Y si ahora los jueces han cambiado de criterio, también me preocupa. La justicia no puede cambiar de criterio arbitrariamente, la justicia tiene que tener un criterio único, esté quien esté al mando de esa justicia, ¿me explico? Claro, entonces, en fin, me deja muy preocupado esto. Vamos a ver en qué termina todo esto. Yo creo que llama mucho la atención.